Y el día de ayer pues obviamente pues acudimos al llamado de Navarrete Comedy que fue quien los trajo aquí a Monterrey, precisamente en uno de sus lugares y tuvimos la oportunidad de pues ver que ahora se tienen que reinventar Chilifras, tú que les habías bien a la comedia, pues tienen que actualizarse a los tiempos de ahora, ¿no? Claro, y qué padre que mira, es la fórmula original Ellos son los originales, la ramé, todos ellos juntos que fueron los que empezaron eso, y qué chido que también ya lo sigan haciendo ahora sí juntos Exacto, como la fórmula que funciona Bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con WanderSlover, con Jared Dicona que bueno, algún tiempo estuvo separada de Ramsés, ahora ya están juntos de una cuenta pero sobre todo, pues ella tiene tres bocas que mantener, tiene tres hijas así que no me la critiquen porque ella tiene su OnlyFans, su cuenta de contenido para adultos y es lo que le factura para poderlas mantener, aparte que los papás le están cumpliendo También platicamos con ella porque quedó pendiente una colaboración, ¿con quién creen? ¿Con quién? Con Wendy Guevara, adelante ¿Qué tal? A ver, vamos a escuchar Yo ya me operé, estoy estrenando cuatro meses de mis boobies nuevas Fíjate que sí, antes de que Wendy entrara a la Casa de los Famosos, ya habíamos platicado ya habíamos tenido, porque somos amigas desde hace tiempo, no por esto, sino desde hace tiempo Y ya lo habíamos platicado, pero ahorita tiene muchísimos compromisos, gracias a Dios, ha tenido demasiado trabajo Y pues no sé si se le llegue a dar el tiempo, pero pues yo la espero, no hay ningún problema Fíjate que comentaba ayer, que antes de que Wendy hiciera mucho más famosa dentro del show de la casa, pues ellas son muy amigas de hace mucho tiempo Y había dicho, a ver Wendy, a ver, es que el Jerez es muy de que bríncale, entonces siempre jugaba mucho con Wendy y dijo, vamos a hacer algunas fotos atrevidas Y es lo que está pendiente y Wendy ya aceptó ¡Ay Dios! ¿Qué tipo de carnes vamos a ver? Muy padres, la verdad No, pues está bien, ¿no? ¿Te lo dijiste? Una pedaza de carne No, y aparte que... Pues dicen que muy bien No, pues es que todo con la gravedad, pues pasa por las calles No, pero aquí es este, verdad, pues de defender, porque ya tal como lo comenta, pues tiene tres niñas que mantener Y dice, pues bueno, pues estoy toda muy bien Y mira, les digo algo, y es con todo respeto La mujer a veces sola o la mujer en un grado de desesperación y por amor a los hijos Hacen lo inimaginable y no podemos juzgar Así es, correcto Porque son bocas que mantener y quieren lo mejor Y no le está haciendo daño a nadie, aparte No, no, hay que dejarles Al contrario Al contrario, nos hacen bien Es un deporte muy viejo ese La que fue la calle